Pequeños productores se alistan con la preparación de la tierra para el próximo ciclo de primera. A pesar que se han venido haciendo un gran esfuerzo de erradicar algunas malas prácticas, aún productores se realizan quemas agrícolas, sin embargo, la mayoría aplican las prácticas agroecológicas. Está demostrado que el pequeño productor se acomoda por las condiciones que se establecen. El pequeño productor habitualmente aplica, no la mayoría, pero la quema y la minoría aplican las dos cosas, la quema y la aplicación de los productores. Esto es por los costos de producción. Ellos se acomodan más o menos por sus medios de vida. A veces esto resulta y a veces no. Y la mayoría aplican. Se busca una práctica agroecológica, por lo que es la única alternativa que se puede para producir por lo menos en esta época de primera. El pequeño productor crea condiciones y se adecua con la manera de producir y una alternativa es el agroecológico. La siembra del espeque, por ejemplo, no usan los quejarados. Y está demostrado que el abono verde, pues esto viene por lo menos a reducir un poco la resiliencia y la productividad. Gómez dijo que para este año hay suficientes semillas. Con relación al año pasado, pues hay todavía semillas. Como te digo, ellos, los pequeños productores, una parte de la semilla de producción la apartan para la hacienda y la otra para el consumo y para el comercio. Yo doy un ok que sí, pues que hay, pues no manco de semillas, hay suficiente semillas para centrar, por lo menos en esta época de primera. Noticias 12, Darlene Tellez.